¿Qué pasa aquí? Suena spliffy, suena combo, mármol y táctil gris, es la punta de la tesis. Bailamos contentos, la metamorfosis, si lo sabes no hables. Cazan las moscas, son los fakires, cogen los filos de sables, venga vamos no llores. Me pongo a dar vueltas y no paro, con los sensei lo tenemos grabado. Por muchos años estoy distanciado, pero a la vez estamos conectados. En la black mamba con los ojos cerrados, chico trátalo con cuidado. Testigo del barrio, vuelo relajado, acosan mi mente como la gestapo. Es la historia de mi vida, dando vueltas a eso, perdiendo el tiempo, viviendo al día. Con spliff man, demais, relajado, fluyendo energía. Ya probé de eso y nunca me ha gustado, siempre he estado con ellos de toda la vida. Aunque estemos lejos, siempre conectados. Aunque tomemos de prestado, siempre se nos fría. Si no quieres cuelgos, para que los crías. Yo no tengo dueño, paso de teorías. Paso el día dándole vueltas a todo, corto con todo, sin salida. Yo no fake, no we speak very clear. Vivimos de verdad, cabrón, no da plazo días. Disidentes, demente, de frentes y tonterías, madrugando todos los días. Así. Músculos y huesos, el estado básico. Hermetismo, criminal errático. Escuálido, otro comentario que hago plástico. Rápido, estorbo, al revés del pánico. Valgo más por lo que hago que por lo que hablo. Sin recompensa, no deshablamos. Tira la apuesta, la vamos a doblar. Con buenas palabras, lo solemos cobrar. Nos soltamos con split, blitz, mighty river. Siempre conectados, like real dealers. Anatomía de la calle desinhibe. Te describe el pibe, todo por lo que vive. All we do is just get older. Rindiendo, distrayendo atentos. En movimiento, como cuatro giros. En ángulos rectos. Es concreto porque fueras el desierto. Si estamos todos juntos, mucho me separo del grupo. Más seguimos siendo juntos conectados. Escondidos tras nubes o en primer plano. Nos observamos distanciados por los años. Yo veo las señales de humo de tu parque. La calle es nuestro supermercado. En esta celda se vuela relajado. Y si sales fuera, caza o se cazado. Solo soy un disidente más desencadenado como Lord Paz. Bring the holy water to your dry blood. Recuerdas los días, fotografías, timelapse. Pillas, estamos al final de la Biblia. Stay away to heaven, the deep minds. Split man, back in the days. Cambio de era en los relojes sin caso. La pirámide al revés. Mentes de en las sombras. Esperando para cuando te escondas.